Buenos días, este es el Club 3. Nosotros hicimos máquinas de un proceso industrial. A continuación, los compañeros demuestran. Este es un achapiador. Este es un achapiador y tiene tres motores. Este es un achapiador que incluye tres motores. Este es un achapiador que incluye tres motores. Este es un achapiador. Este es un achapiador.